El famoso CREMA Sí señor Ciudad Cumbia TV Suscríbete El DJ Luisillo El cartel está completo El sonido check-ins Sonido monkey El sonido CREMA Sí sonido famoso ¡Huepa! Con su grito de guerra Ropa delante Nunca por atrás Sonido famoso ¡Huepa! Familia poderosa ¡Huepa! ¡Huepa! El más poderoso ¡Venga! Agradeciendo a toda su familia poderosa Que día a día con esfuerzo y dedicación Están al pie con el poderoso Sonido famoso Vamos a iniciar en esta ocasión Felicidades a sonido CREMA Jaime Guzmán Sonido famoso El ambiente El ambiente El ambiente que lo distingue La euforia Echa sonido El más poderoso Su persistencia en cada escenario Hace la diferencia ¡Huepa! 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 Famoso Ahora el sabor Se refleja en tus venas Atrévete a ser Poderoso Ciudad Cumbia TV Suscríbete Y dale like ¡Venga! ¿Y dónde está la banda que quiere la playera de famoso? ¡Iniciamos de esta manera, papá! ¡Woo! 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 Y ahora sí Iniciamos Y sabe Y sabe ¿Quién llegó? Desde la ciudad del jabote Hoy en el cumpleaños Del sonido Del sonido cremas Para que sigan nadrando malditas perras Que se motive Todo Juanajuato Al estilo Y a la manera del más poderoso, papá Pero que se motive Pero que se motive Mi familia poderosa Con el grito El grito de guerra, papá Al estilo Y a la manera Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar La familia poderosa Ya va a gritar ¡Woo! 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 Ese guay ¡Woo! Ese guay La Ceci Viene para Marlitos Para ala, para la rata Y a ese beco Viene para ya Quítale a lotita por papá Papá ¡Woo! 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 Ese guay ¡Échale a mis hueso papá! ¡Ese hueso es guay Y su vez por parte mi día Ay 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 ¿Sabos? Escúchala! Esa pincha el vicio, pasa rápido. Viene como como se cocina, toma toda la patota de veo. Viene de silao y siempre con vicio, a ferro, un chico de pavala. Para el pobre sobe, sal, de alegría, mojito, de sabor, un cumbio. Una noche para pincha el sandwich. Ese tema para los gorritos y la gata piel. Hasta los sauces. Puro callejero, esa noche toda la banda de Samay Todas las amas, todas las amas ¡Echale canchito a Ferron! Y ahora sí Llegaron Todas las batrotas de ese Puebla Ese es Maluki Ese es Tuga Toda la familia poderosa de Guanajuato Con el nuevo grito El grito de guerra, papá Al estilo Y a la manera del más poderoso ¡Motívate, Chelita! Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Puro contagé Puro contagé Puro contagé Sabor Escúchala, papá Esta noche Ya llegaron niños fristes Puro niño triste, puro Puro niño triste, 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 triste Opa ¡Woo! ¡Eh! ¡Sabor! Sabor Un sistema para el sonido check-ins El rey de los hambres ¡Otú! 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 De la noche ¡Otú! 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 Es el mismo que los niños se botan de asos, para que sigan atrando maldita tierra. ¡Sabor! ¡Échale sabor, papá! Ya llegó el sonido, que es supremo, toda la banda, todas nuestras naces, Pacholocos. Esos niños llamaron los bandos locos de Toluca y el famoso Ñeco. Vamos a poner a prueba a toda la familia poderosa de Guanajuato. ¿Se sabe en el puro pa' delante, sí o no? ¡A huevo, maldita perra! ¿Quiere escucharla? ¿Quiere escucharla? ¿La banda de Guanajuato? ¡Con el grito! ¡El grito de guerra, papá! ¡Al estilo! ¡Pero que se motive! Uno pa' delante, nunca pa' atrás, sonido famoso, ya va a tocar. La familia poderosa, ya va a gritar. ¡Buenca! 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 ¡Por ayuno triste! ¡Buenca! 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 Chapelán Un tema para todos Están desolidos Monkeys Hechoquiquieres Y el Manzana Juncker Y el Colima Siempre siempre Con papá No soy nada Delegar a un ángel Estreces Para que sigan Nadando Malditas perras Todos sin agua Nahuatl Es seguidle Ese Kelly Y ese Chino Van a estar Arrestintis Vapis En la acción Se guarda Este piso Se roba Y el Basiso De que vele El Coyote Viene para Baja Chupiquí Toda la banda De Cerezos Esa un manzana Y toda la D-L-A Aunque les traes El Paja ¿Dónde va la Cumbia? ¿Dónde va la Cumbia? Estamos muertos Dentro del Cerezo Y nos hablamos De regreso Báilete Báilete Esta noche Esa más Y de Cero De Derecho No poderosos Eso es mí Ay, ay, ay La Cumbia, Papa ¿Qué tal mis amigos? De la República Y en especial Los de Ibranacuato Un fuerte saludo Abrazo Saludos Hasta la próxima Ciudad Cumbia TV Suscríbete Y dale like Un saludo No poderosos Un saludo Gracias.